Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y esta vez estamos en el navegador de Google porque por fin os empiezo a dar noticias de Fortnite, de este juego, ¿vale? Vamos a hablar sobre todas las cosas que se han filtrado en este parche, que han metido hoy un parche de 11 gigas Que me he quedado loco, literalmente me he quedado loco Y hay muchas cosas entre ellas, la skin de Grefg, que ya se ha filtrado, así que bueno, pues vamos a echarle un ojo a todo Han metido más cosas, ¿vale? Así que bueno, pues tenemos bastantes cosillas para comentar Como siempre, deja tu like y suscríbete si no lo estás Que bueno, oye, la verdad que no me quejo nada del apoyo, sinceramente vais llegando bastantes nuevos y demás Recordad que tenéis el código creador SONGUIONTITAN, ahora lo tenéis posada en la tienda del Fortnite y la EPIC GAMES STORE Si me seguís por Instagram y me mencionáis, ¿vale? Me mencionáis en una historia que lo grabáis o sacáis una foto tal comprando algo Yo os menciono en mi historia, ¿vale? Que se agradece un montonazo Y probablemente haga la promoción un día que avisaré por Instagram de todo el que compre y me mencione Lo agrego al Fortnite, ¿vale? Así que bueno, pues oye, pues esos, ¿vale? Que tened en cuenta compañeros Así que bueno, vamos a ello, vamos a empezar a comentar cosillas, ¿vale? Estamos en Fortnite BRLX Que por aquí me entero yo de todo y lo veo, ¿vale? Nuevo estilo adicional de la Capitana Marvel, ¿vale? Tenemos aquí un nuevo estilo adicional Tenemos luego que los errores con la salida de la V15.10 siguen aumentando Saber el mundo puede no visualizarse, se ha desactivado el club de Fortnite en Android Algunas configuraciones se pueden haber reseteado Problemas para iniciar sesión y jugar en general, ¿vale? Ahí lo tenemos ¿Ok? Y bueno, también estamos viendo de que viene ya la nieve Obviamente, estamos ya en diciembre y va viniendo la nieve al mapa, ¿vale? Entonces está empezando a nevar ya otra vez en el mapa Tenemos por aquí, bueno, que se veis que se va cubriendo de nieve Juraré que había otra localización Aquí tenéis efectivamente torres saladas que también se empieza un poco ahí, ¿sabes? Y el .0% se está alargando, si os fijáis, esto se está alargando Se está volviendo el hilo este, ¿vale? Que es otra cosa importante Se está volviendo el hilo este Gref ha confirmado, ¿vale? Que no están todavía los cosméticos del todo Porque mira, si os fijáis, ¿vale? Hubo unas filtraciones, bueno, aquí tenéis las cosillas, ¿vale? Ahí tenéis las cosillas de los skins, aquí como veis de los picos y tal Tenemos aquí, ¿vale? Que está por aquí A ver dónde estaba, que juraría que está por aquí Vale, esto tenemos recompensas del modo de espía interior Que está bastante guay, la verdad, sinceramente Y aquí tenemos las cosas, todas las skins Tenemos pulso, será luz Edron, dale forma, mandado Flujo, ilumina el camino ISO, un poco espera por los bordes Tenemos mina maquinista Construyendo el futuro de hoy Ariete bendito, ha venido por las fiestas Señor elegante menta Está muy guay este, el caramelo El caramelo, o sea, está guapísima esta skin, tío El caramelo El mayor No lo veo exactamente qué pone, tío O sea, no se ve bien El mayor No sé qué pone, tío O sea, no puedo hacer zoom guay, eh En esto Bueno, el mayor Magnate del caramelo Magnate del caramelo Creo que pone Magnate del caramelo Es que no lo veo bien No lo veo bien Vosotros igual lo leéis bien Pero yo no lo veo bien Escupe Esculpe Desde aquí es cuesta abajo Esto es de esquí Campanilla de nieve Es como campanilla, sí Comienza la temporada con una victoria Yones y jovial Pues bueno, otro más Aquí tenemos Estas skins de hielo Que están guays Ventisquero Corazón helado Parpadeo Y corredor de bolsa congelado O sea, tenemos un corredor de bolsa Mente de tiburón Siempre, chavales Ya lo sabéis Mente de tiburón Shark mine Siempre, compañeros Así que bueno, estos son skins que tenemos Luego, vale Si vamos aquí al tuit Tenemos picos, vale Cortadoras CCC congeladas Filogrietas gélidas Bastones de caballero elegantes Alce aporreador Bastón granizo Pegador Parpadeante Hacha de ambiente Hojas de tundra Pico axial La vieja cortadora Aves apaleadoras Bueno, que son pollos trinchados básicamente Tenemos aquí también Todas las mochilas Estas son mochilas Maletín de filos Eje explosivo Risotada Respondeciente Estrella estelar Cargador tanque Hacha festiva Repique risueño Montañero feliz Al hijo de caramelo Travesura envolvente Salvaguardia sorpresa Kitsune helada Alimaña aterida Alas de escarcha Que está muy guay este Y esfera en espiral Vale, que es como de navidad básicamente Luego tenemos Alas deltas Avión de caramelo Ala navideña Ilusión invernal Ojo que tenemos como alas de De una mariposa Que se llaman alas resplandecientes Adorno Arbolado Y filo multipunta Que es como una especie de Rollo ¿Cómo se llama tío esto? De tron El de tron Legacy ¿Alguna vez visteis tron Legacy? Si no buscadlo Se me hace mucho a eso Y luego tenemos Camuflajes de armas Confetti Hierro de hielo Brillo sónico Que esto es como si fuese No sé, está guay Y visiones gélidas Tenemos ese Tenemos aquí Músicas nuevas Saqueo sonriente Congelado en acción Serenata gélida Amalgama alegre Flip reset ¿Vale? ¿Este está? O hay flip reset De verdad Tiene pinta de estar guay Tiene pinta de ser electro Tiene alguna cosilla De esas ¿Vale? Si le damos para atrás ¿Vale? Que por aquí Estaba puesto El spin interior Nomote Tal Pim pam pum Según teniendo objetos 15 de diciembre ¿Vale? Esto no era Vale No sé dónde Estaba por aquí Pero bueno Aquí lo pone A un 80% seguro De Graves En cuanto a los archivos Del juego Pero Epic Ahora sí Ha encriptado Bien sus cosméticos No como con Lakchan Que es Laklan Bueno que es de los últimos Que sacan su skin Y será casi imposible Descifrar Esperemos al anuncio Ya como sabéis Cada vez queda Menos Para la skin de TheGrefg Y ya directamente Sí que es cierto De que TheGrefg Ha confirmado Por lo que ha dicho arriba De que sus cosméticos Todavía no están en el juego Pero ya os digo Que queda ya Poquísimo O sea literalmente Con esto que han sacado Ya nos dejan claro ¿Vale? De que la skin de TheGrefg Ya está al caer O sea todos los leakers Que han dicho Bueno ya incluso Lo dijo el propio Grefg ¿Vale? Que su skin está a punto De caer O sea literalmente Falta ya muy poco Sí que es cierto De que lleva Grefg Textualmente un año Diciendo que iba a salir La skin Lleva un año Diciéndolo que sale Dentro de poco La skin Pero bueno Los leakers ¿Vale? Han dicho Que esta skin Pues ya va a caer Dentro de nada Van a sacar Todas esas skins Así que yo me imagino Que para principios de año Yo creo que el primer Trimestre Incluso antes Yo creo que esta temporada Del Fortnite Sin lugar a dudas Ya sale la skin De Grefg Así que bueno Pues lo que dura la temporada Habrá que ver Pues saldrá la skin De Grefg No sé si Probablemente igual Lo quieren culminar En plan épico Cuando vaya a acabar La temporada Que hay un evento O algo así final Meter la skin De Grefg En plan Pum ¿Sabes? Yo creo que es lo mínimo Que tendrían que hacer Porque después de todo Lo que ha tenido que aguantar Grefg Ha hecho el récord De espectadores En Twitch del mundo Y demás Y bueno Yo creo que Epic Hay que tratarlo un poco mejor ¿Sabes? O sea Literalmente Que este señor No es un random ¿Sabes? Que literalmente Los demás ingleses Son unos random Al lado de él O sea Incluso hasta Ninja Literalmente O sea Ninja que mira que Tuvo mucho boom Y demás Pero es que Grefg Ahora mismo Está Vamos O sea Va imparable El compañero Va Vamos Flying Entonces Yo creo que realmente Tendrían que tener Un poco más de envergamiento Por eso Porque ya es que Ya por números Cifras Dinero Que a saber lo que ha movido Este hombre De dinero Pues es que Literalmente yo creo que Se lo merece Y es una figura Importante Como para tener eso ¿Sabes? Que mínimo ¿Sabes? Así que esperemos ¿Vale? Me imagino que bueno Creo que lo había dicho ya Que esa temporada de Fortnite Ya cae a su skin Así que veremos a ver Qué tal Cómo está la skin Si está guay o no está guay Me imagino que sí Yo creo que igual La van a sacar Que es la solita Que está en la miniatura Como la película Que hicieron de Fortnite Que hizo el de Fortnite Por los 10 millones de subs Que se puso esa skin Igual puede ser algo del estilo Que tenga el mismo perfil ¿Sabes? Que igual es la ropa diferente Pero que tenga un perfil similar Así bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un like Que te suscribas si no estás Recuerda utilizar El código Son Guión titan En la tienda Del Fortnite ¿Vale? Que se agradece un montonazo Lo tenéis Y en la Epic Games Store Se ve también En el Rocket League Y bueno Si me lo compartes ahí por Instagram Lo petas ya Para poder compartirte Y agradecerte Así que bueno Muchas gracias por apoyo cracks Y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto Mira vamos a hacerlo así de calentada Todos los que me paséis Por Instagram ¿Vale? Voy a dejar Hasta que acabe la semana Estamos a martes ¿Vale? Todos los que me paséis Por Instagram Me compartáis Foto O vídeo Lo que sea De que compráis Si queréis Me paséis también vuestra ID Y os agrego en el Fortnite ¿Vale? Así que bueno Muchas gracias por apoyo cracks Y os vemos Bye